El Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, y la Asociación de Hoteleros de Ixtapas y Guatanejo dieron a conocer que el próximo 22 de junio se realizará el Torneo de Golf, Estrellas y Celebridades, con el objetivo de recaudar apoyos para beneficiar a gente de escasos recursos a través de una jornada médica que se realizará el 21 y 22 de junio. Efraín Ornelas, coordinador de Campos de Golf y Parques en el Fonatur, manifestó que el objetivo es apoyar a la gente que más lo necesita y reforzar la promoción del municipio como lugar turístico. Dijo que el campo de golf fue uno de los primeros proyectos que realizó el Fonatur y la mayoría desconoce que la utilización del mismo es gratuito, por lo que este es un motivo ideal para destacar esta oportunidad. Dijo que quienes más aprovechan estas ventajas son los turistas provenientes de Estados Unidos y Canadá, que en tiempo invernal aprovechan para salir de su país de origen y disfrutar el sol, playas y lugares que como el campo de golf ofrece Ixtapa. Realmente Ixtapa se ha conservado todavía su belleza, es un centro integral precioso y creo que está apto para recibir tanto a los nacionales como a cualquier turista extranjero. Principalmente en el campo de golf recibimos jugadores canadienses, norteamericanos y salen encantados, no solo del campo sino del destino. Incluso se quedan meses, no nada más llegan una semana a jugar dos o tres veces, se quedan meses, todo lo que es temporada de invierno, disfrutan Ixtapa de una manera inigualable y regresan al próximo año. Efraín Ornella se agregó que con la realización de este primer torneo de golf se pretende crear otros más en los centros turísticos que promueve Fonatur, como es el circuito de marinas en el Mar de Cortés, donde se está planeando un torneo de regatas. En su oportunidad, Guillermina Camarena, representante de la Asociación de Hoteleros de Ixtapas y Guatanejo, señaló que realizar un torneo de golf con los objetivos de promover el lugar, pero también hacer una causa social, se decidió con la jornada médica que estará coordinada a través de la Presidenta Honoraria del DIF en el municipio, la señora Lisset Tapia Castro. Entonces, la unidad deportiva, el día 21 y 22, se va a convertir como en un hospitalito, pero un hospital entre amigos, un hospital de ayuda, donde van a ir médicos de aquí de la Ciudad de México, reforzados por algunos también de nosotros, en donde van a estar dando estas consultas. Vamos a tener 300 pruebas de VIH, 300 pruebas de glucosa, les van a estar tomando signos vitales, van a estar optometristas, donde les van a dar un cupón, donde ellos lo van a canjear por sus lentes, por sus anteojos, vamos a tener pláticas de nutrición, pláticas de educación sexual para los chavitos, vamos a llevar estudiantes, tenemos voluntarios de las escuelas de Ixtapas y Guatanejo. Entonces, estas mañanas de estos dos días, pues va a haber mucha actividad ahí. Guillermina Camarena resaltó que se cuenta con el apoyo no solo de las autoridades del municipio, sino de empresarios, quienes ven que este tipo de eventos son de gran importancia para fomentar el turismo y dejar una derrama económica a favor de las familias del municipio, por lo que desean que este torneo se haga institucional para realizarlo año tras año. Con imágenes de Juan Luis Sánchez, Víctor Barrera, Contraréplica. Gracias por ver el video.